Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, un aquí, un aquí, yo te digo, yeah, yeah, oye, ajá, crooked cilos, el boss, you know, cha, cha, cha. ¿Quién quiere party? ¿Quién quiere fiesta? ¿Quién quiere party? ¿Quién quiere fiesta? Pura party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca. La locura es pura party, la cura, la pura fiesta Seguro puro mobsta, duro puro gangsta La noche se presta y les juro por esta Que hoy prendo la que apesta, la fiesta y la orquesta Presta la china morena, castaña y güera Yo quiero con cualquiera que quiera que yo la quiera DJ gira el plato, ya somos un plato Y guacharon en guanatos dando ron a los guanacos La jaena en el tubo, el vestido le subo Las copas con nubo y nos fuimos Del candies al galeón, del galeón para la histeria La feria no nos cambia, estamos cambiando feria Chelos, cholos, pesos, dólares ¿Vos me entiendes? Va, Simón, homie, órale Tráeme dos coronas y un tequila pa' la tos A lo West Coast, cruque estilo y el boss Pura party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca Pura party, pura fiesta, todos viviendo hasta que amanezca ¿Quién quiere tomar un poquito? ¿Quién quiere bailar un ratito? ¿Quién quiere fumar arbolitos? ¿Quién quiere que les haga rico? Cuando robo tú y mi equipo vamos más de diez Así que no se claven o vos ya sabes Hallando por los clubes de Los Ángeles Donde quiera que yo vaya represento el West Como salgo en la tele todos me conocen Los chavos compran tragos y las chavas cogen Pero no cambio soy el mismo cipote Que puse al pudercito bailar el rebote Si ni siquiera hago todo a mi manera Las cuentas claras alimentan mi chequera Me concentro en el business, en el billete Artista, disquera, soy todo el paquete Pero hoy papá ando en fiestado Celebrando con todos mis soldados Yo quiero tragos, quiero mujeres Una chica elegante y las dos ustedes Puro party, pura fiesta Todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta Todos pidiando hasta que amanezca ¿Quién quiere tomar un poquito? ¿Quién quiere bailar un ratito? ¿Quién quiere fumar arbolitos? ¿Quién quiere que le haga rico? Preparate pa'l combate Que yo no hago mate Siempre ganamos, aquí no hay empate Yo solo miro chafas y aguacates Aquí viene el cookie estilo pa'l rescate Solo fíjate como es el negocio Antes me hablaban o quieren ser mi socio No hay bronca, no guardo rencor A nos echamos unos tragos de licor Hay una mami que me está mirando a mí Yo quiero darle lo que tengo aquí Somos botarrias, tiramos muchas labias Tenemos varias, las que sea necesaria No presto ganas aquí, le damos en la nuca Si ya nos busca le ofrecemos la bazooka Se gusta el estilo más callejero Así me gusta a mí andar jodiendo con mis cheros Puro party, pura fiesta Todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta Todos pidiando hasta que amanezca ¿Quién quiere tomar un poquito? ¿Quién quiere bailar un ratito? ¿Quién quiere fumar arbolitos? ¿Quién quiere que les haga rico? Y seguimos tirando party Los chuecos 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 Estas mujeres Suban sus tragos Todos mis cheros Suban sus tragos Todos mis players Suban sus tragos Los callejeros Suban sus tragos Suban sus tragos Suban sus tragos